De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos alegres, estamos contentos, sí En este programa, en este programa, en el de ayer y en el de mañana Estamos siempre, siempre alegres, ¿por qué? Porque el Señor me dice, te repito, estén siempre alegres en el Señor Entonces, y en este mes tenemos que estar alegres Porque estamos esperanzados en que ya va a venir el Señor Y nos va a salvar, ya debiera habernos salvado tanto rato En el tiempo de Él es lo mejor Así que mirámosle al Señor ¿Qué nos va a decir en esta palabra maravillosa? Que es su palabra que nos dice que te ama Que te dice, vamos bien O te tira la orejita y nos dice, oh, oh, por ese lado no corresponde Sí, bueno, vamos a ver qué nos dice en el Salmo 94 ¿Estamos preparados? Tenemos preparado nuestro corazón Para que el Señor nos transforme Y dice lo siguiente Si el Señor no me hubiera ayudado Yo estaría en el país del silencio Cuando me parece que voy a tropezar Tu amor me sostiene, Señor Pero el Señor es mi fortaleza Dios es mi refugio Palabra de Dios Si el Señor no me hubiera ayudado Preguntémonos, hermano, hermano querido Preguntémonos ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuándo? No lo he visto nunca Veíamos el otro día ¿Cuántas personas el Señor ha puesto a tu lado para ayudar? Hoy día mismo piensa Vivo sola Y hay alguien que te va a ver Alguien que te lleva algo Alguien que te llama Ahí está el Señor Preocupado Preocupado de levantarte Preocupado de sacarte adelante Estás golpeando la puertecita de tu corazón Y te dice aquí estoy ¿Ya? Entonces dice Si no me hubiera ayudado Estaría en el país del silencio En el país del silencio es la muerte Si nos tuviéramos con el Señor Estaríamos muertos en vida Como se dice Estaríamos en el mundo egoísta Mi vida sería un desánimo Mi vida sería un desastre Si no fuera con el Señor Y es así Porque lo hemos olvidado Lo hemos sacado Del mundo lo ha sacado Tu país lo ha sacado Nuestra familia lo ha sacado Nos damos cuenta Cuando las personas están Y vuelven al Señor Y lo que tenemos que hacer nosotros Es ayudar Para volver al Señor Y esa es la esperanza Esa es la alegría Que tenemos que tener Que sabemos que no estamos solos Que sabemos que Jesús venció el mal Venció la muerte Y te dijo Vamos Tú también lo vas a hacer Y con esa esperanza Tengo que estar contento Ya Ahí Demostrar que con el Señor En la tribulación En la pena En esta pandemia En estas personas Que se nos han ido A ti, a mí Se nos ha ido A gente muy amada Muy querida Pero estamos a leer Porque están gozando Con el Señor Si no Sería un desastre Mira lo que nos dice El día de hoy Nuestro querido Padre Víctor Manuel En el libro De los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos dice lo siguiente El Espíritu Santo Derrama alegría Y varias veces Nos dice El gozo Del Espíritu Santo Y dice No te abandones A la tristeza Ni te atormentes Con tus pensamientos La alegría Del corazón Es vida Para el hombre Y le alarga Los días Eso está en Siracil Y San Pablo En Filipenses Cuatro, cuatro Que no se te olvide Nunca Filipenses cuatro, cuatro Que dice Lo siguiente Alegrense en el Señor Alegrense en el Señor Y alegrarse en el Señor Es vivir la fe Con gozo Reconociendo al Señor Resucitado En cada momento En cada momento Conversábamos el otro día Con un amigo Ya Que de repente me decía Todo me va mal Todo lo siento Y de repente Estaba colocándonos Una lámpara Se cayó la lámpara De vidrio No le voy a decir De cristal No, de vidrio Bueno Y realmente Hice así Con los fines que vivimos Hicimos así Porque De arriba Colocándolo del techo Al suelo Nada Hermana Hermano querido No se quebró Ninguno Ni si tres Son ningún vidrio Estas lámparas Que son Pedacitos de vidrio Y dos se separaron Así un poquito Nada más Y eso le decía yo A él Te das cuenta No tiene por qué No pasarnos las cosas Pero Dios está protegiendo Tú eres un hombre bueno Tú eres un hombre trabajador Que se le caigan las cosas A cualquiera Pero reconoce Y tuvo que reconocer Humildemente Que había sido un milagro Que no se rompiera Ni uno Ninguno Está puesta la lámpara Y nadie sabe Que se cayó del techo Entonces ahí está Es la alegría De saber Que el Señor Nos está protegiendo De cosas mayores Pero eso Digámosle Jesús Yo confío en ti Y ayúdame A vivir alegre En tu Armonía En tu amor Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar De a una madre De a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor O study �� Éxito Expos